¿Buscas un lugar acogedor y moderno para vivir en Santiago? Tenemos justo lo que necesitas. Te presentamos nuestro hermoso departamento tipo loft de un dormitorio y un baño ubicado en la calle Sara del Campo, a solo pasos del Metro Santa Lucía. Este departamento cuenta con todo lo que necesitas para vivir cómodamente. Desde sus cortinas rowlers y lámparas, hasta su piso de porcelanato y ventanas termopanel, todo está diseñado para brindarte el máximo confort y comodidad. Además, el condominio en el que se encuentra cuenta con increíbles áreas comunes, como gimnasio, piscina, sala de niños, sala de eventos y sala coborg, así como también quinchos en la azotea para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. ¿Necesitas estacionamiento y bodega? También tenemos opciones. No lo pienses más y contáctanos para conocer más sobre esta increíble oportunidad de vivir en un lugar único en Santiago. Arriéndose en CL. Somos tu mejor opción. ¡Gracias! ¡Gracias!